En el marco de las estrategias para fortalecer la seguridad en la capital del Cesar, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno de Valledupar estableció acciones determinantes con gerentes de entidades bancarias de la ciudad para dar cumplimiento a la directriz del alcalde, Melo Castro González, de poner orden e implementar controles permanentes en este y otros puntos del municipio. Hoy el balance que recibimos por parte de este Frente de Seguridad Bancaria es que el avance es notorio, es importantísimo en términos de estrategia. Valledupar hoy por hoy es la ciudad más segura en términos de comisión de delitos a entidades financieras. Es la ciudad que más efectividad frente a la prevención del fleteo en cuanto a resultados ha venido dando. Por consiguiente nos interesa fortalecer aún más todo lo que tiene que ver con el apoyo que la Administración Municipal pueda dar a este importante sector, pero por demás hacerlos partícipes de la estrategia de solución de toda la inseguridad que en el municipio de Valledupar se pueda presentar. Por su parte, Juan David Ramírez, gerente del Banco de Occidente, aseguró que las mesas de trabajo arrojan estrategias claras y contundentes para cerrarle los caminos a quienes pretendan intimidar a ciudadanía y alterar el orden público. Nos venimos destacando a nivel nacional por ser una ciudad en un tema bancario, con una seguridad y que gracias a la Policía Nacional y a este tipo de reuniones que nos genera espacios para poder dialogar y poder mirar estrategias para futuras reacciones, tengamos una buena relación para poder ser efectivos en los resultados en el 2020 y que sé que a través de la Alcaldía, del Medio Castro y de nuestro Secretario de Gobierno vamos a seguir siendo efectivos con este trabajo. De igual manera, Isabel Figueroa Luquez, gerente de la oficina del Banco BBVA, indicó. Es muy importante que nosotros trabajemos en equipo por nuestra ciudad para que la seguridad, que es una parte vital en esta administración, entre todos la podamos lograr. Y de verdad que ahorita, en el momento que estamos viviendo, obviamente somos ciudadanos, aparte de estar en el sector financiero, somos ciudadanos y queremos ver a Valledupar como esa ciudad atractiva, nuestra capital mundial del vallenato, que sea un atractivo no para los delincuentes, sino para todas las personas y ver el progreso de nuestra región y estamos apoyando, somos un solo equipo.